Tipos de datos. Cuando trabajamos con programas, también trabajamos con una serie de datos, los mismos que al ser procesados por estos programas, generan información. Ejemplos de datos pueden ser la edad de una persona, Rocky, el nombre de una mascota, el número de hojas de un libro, el salario de un trabajador, etc. Si nos damos cuenta, existen millones de ejemplos y cada uno de ellos de diversos tipos. Si queremos definir qué es un tipo de dato, podríamos decir justamente que es algo que permite definir los valores que pueden ser soportados por un dato. ¿Por qué soportados? Porque solamente se podrán usar ese tipo de datos. Por ejemplo, todos sabemos que la edad es algo que se representa con números. Podríamos decir que edad puede ser 36 años, 20, 50, etc. Pero estamos de acuerdo que una edad no podría ser, por ejemplo, AC35, porque esto no es una edad. Los tipos de datos se clasifican en numéricos, lógicos y caracteres. Estos tres tipos de datos son los tipos de datos más básicos, a los cuales se les conoce como tipos de datos primitivos. ¿Por qué primitivos? Justamente por su carácter de básico. Cuando empleamos un conjunto de estos tipos de datos, podemos generar tipos de datos más complejos. En esta ocasión hablaremos sobre tipos de datos numéricos. Los numéricos pueden tener una clasificación en enteros y reales. Los números enteros y los números reales se representan en los lenguajes de programación de la siguiente manera. Para los enteros, la palabra reservada int, y para los reales, float. Aunque en ocasiones, dependiendo del lenguaje de programación, podrían llegar a variar. Los enteros, recuerden ustedes, que son el conjunto de números que van hacia positivo infinito y hacia negativo infinito. Puede ser 1, 20, etc. Podría ser menos 1, menos 5, etc. Los reales, por su lado, son todos los enteros, más aquellos números que requieren de decimales para su representación. ¿Cuáles son estos números? Por ejemplo, faccionarios, irracionales, etc. El hecho de que tanto reales como enteros tiendan matemáticamente al infinito negativo y al infinito positivo, no significa que los lenguajes de programación soporten números hasta el infinito. Siempre existe alguna limitación que deberemos revisar dentro de nuestros programas o lenguajes de programación que estemos usando. Podría ser que para un lenguaje X, los enteros solamente abarquen hasta el 120 positivo y el 120 negativo. Estas restricciones dependerán de nuestro lenguaje de programación. Por otro lado, los tipos de datos no solamente definen valores, sino también definen operaciones que podemos hacer sobre estos valores. En el caso de los números enteros y reales, las operaciones soportadas son suma, resta, multiplicación, división, módulo y exponente. Si tenemos variables A, B, C, todas de tipo entero, entonces podríamos realizar operaciones como A igual a 5, B igual a 3, es decir, estoy asignando números enteros a una variable de tipo entero, podría decir entonces que C es igual a A más B. Si ejecutara esto de aquí, podría resolver fácilmente y decir que C entonces es igual a 8. El hecho de poder generar operaciones sobre nuestros datos nos permite obtener lo más ansiado en un lenguaje de programación, que sin duda es la información.